¡Buenos días, mis angelitos! ¡Arriba, flojitos, que ya es la hora de ir a trabajar! Hoy es viernes 7 de mayo, estamos en nuestro día número 127 y nos restan solamente 238 días para cerrar este año. Y bueno, hoy estamos por finalizar ya nuestra semana número 18, así que prepárense para descansar que ya tenemos aquí el fin de semana. Hoy, mis angelitos, vamos a separar el bla 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 del horóscopo para evitarnos contratiempos. A los que les interese el bla bla bla, por ahí está parte del video del café de la mañana con la abuela. Ahí al final del video tenemos la oración para empezar bien nuestro día. Y bueno, en este nos vamos a ir directamente a lo que es el horóscopo. En la caja de comentarios, para los que no conocen mi canal, les dejo el mapa del video para que vayan directos a su horóscopo. Y bueno, mis angelitos, la energía del día pues va a ser bastante buena, va a ser un día fácil para la mayoría de nosotros. Vamos a estar muy dispuestos a ayudar a los demás, pero también no vamos a estar tan preocupones como de costumbre. O por lo menos vamos a negarnos a preocuparnos por tonterías. Y esto es muy bueno, mis ángeles, porque el día se nos va a ir más rápidamente. Para los que son más pesimistas, mis angelitos, hoy no piensen en lo malo. Dense vacaciones y los quiero bien positivos. Vamos a concentrarnos en lo bueno que hay en nuestras vidas, porque de lo malo, mis ángeles, madre mía, miren que tenemos todos para dar y repartir. Y bueno, este día, si va a ser bueno o malo, va a depender de cada uno de nosotros, mis ángeles. De nuestra actitud, como siempre les digo, somos nosotros los que decidimos cómo vamos a llegar a ese destino, que yo sé que lo tenemos que cumplir, pero el cómo lo decidimos nosotros. Vamos a tratar de ser felices este día, mis ángeles, de centrarnos en todo lo bueno que tenemos. Si de lo malo, pues bueno, ay, nos preocupamos de nuevo el lunes, mis ángeles. Pero de momento, pues ya nos llegó el fin de semana, ya se nos terminó la semana, así es de que más vale que nos relajemos. Este día, Pisces va a estar muy bendecido en todos los sentidos, ¿eh? Así es de que Pisces tiene prohibido estar triste este día, a lucirse, a ponerse guapos, porque van a tener un gran día. Aunque yo diría que ustedes van a tener un gran fin de semana, porque van a estar sexys, persuasivos, agradables, súper angelados. Y bueno, no va a ser la misma historia para Acuario, Escorpión y Virgo, porque ustedes sí pueden traer algunos problemitas con sus parejas. ¿Por qué? Porque ustedes van a andar un poquito más tensos. Pero les recuerdo, mis angelitos, que ustedes son capaces de agregarle un poquito de magia a este día y convertirlo gris en azul. Se terminó la semana, mis angelitos, así que a relajarse, los que están casados a ponerse románticos con sus parejas, los solteros, pues vayan preparándose, mis ángeles, para ver con quién van a platicar, para irse a tomarse un cafecito al aire libre, por supuesto. Y algunos otros, como la abuela, aprovechen el tiempo para descansar. Dense un baño sabroso de tina, si la tienen. Vean sus películas favoritas. Visiten un canal que les recomendé, en el café con la abuela, en el cafecito matutino. Pero bueno, mis angelitos, vámonos directos. A ver cómo me les va a ir este día. Les dejo el mapa del video en la caja de comentarios. Bueno, mis angelitos, nos vemos al final del video. Bendiciones. Aries. Aries, este día prepárate para comenzar a cambiar lo que no te gusta. Sí, sí. No basta con decir, es que tal o cual cosa a mí no me gustan o me molestan. En ocasiones, mi ángel, somos nosotros los que tenemos que generar esos cambios que necesitamos para continuar avanzando. Y si no podemos generar esos cambios que queremos hacer nosotros en nuestra vida, entonces vamos a asumir nuestra responsabilidad y no hagamos pagar a otros nuestras frustraciones. Entonces, ay, quita esa cara, Aries, que esto que te digo no es malo, todo lo contrario. Es para que pienses un poquito. Sí, sí, para que pienses. ¿Por qué? Porque vienen cosas buenas para ti. Este tiempo que se nos viene es de cambios para la gran mayoría. Y créeme que a pesar de cómo se ven las cosas en este momento, el tiempo que viene para los arianos es muy favorable. No solo porque estás replanteándote todo lo que hay en tu vida, lo que has hecho, etcétera, sino porque los arianos están aprendiendo de cada cosa que les sucede y van a seguir aprendiendo y fortaleciéndose. Y lógicamente, mis angelitos, pues van a ir acumulando no solamente mayores conocimientos, también la fuerza, esa fuerza que a ustedes me les va a ayudar a dar ese salto que necesitan para impulsarse hacia sus sueños. ¿Por qué? Porque ustedes pueden, mis ángeles. Ustedes son líderes, son creadores, ustedes alcanzan todo lo que se proponen. Así que sin miedo, mis angelitos, hay que comenzar a trabajar en esos cambios que ustedes quieren y vamos a quejarnos un poquito menos. De nada sirve que estemos diciendo, es que no soporto tal cosa, es que no soporto a tal persona. Mejor vamos a ver la manera de salir de todo eso. Pero eso sí, ¿eh? Nada de tomarte decisiones aceleradas. Sí, ya sé que siempre te digo este asunto de que no debes de tomar decisiones por impulso, pero es que así es, mis ángeles. Recuerden que este mes no va a ser permitido que actúen sin reflexión ni cautela. Es bien importante que piensen bien cada cosa que hacen. Vienen cambios muy buenos en su vida, pero recuerden que no todo se lo podemos dejar a la suerte, mis ángeles. Mentalícense, cambien lo que está mal, acepten los cambios que vienen a su vida, porque créanme que van a ser muy positivos. Porque te van a llevar a una nueva dirección donde va a entrar un montón de gente nueva y de oportunidades para ti, pero para esto hay que estar preparados, como generando los cambios que necesitamos para que las cosas se den. En general, Aries, como ya viste, este va a ser un día bastante positivo para ti, así que ánimo y te deseo un muy lindo día. Tauro, este día tendrás que ser muy justo. Sí, sí, muy justo. La justicia ante todo. Sobre todo en el momento que se te pida una opinión o un consejito, no deberá tratarse de si te cae bien o mal la persona de la que te están pidiendo el consejo. Aquí de lo que se va a tratar es de que tu juicio debe ser claro y el consejo dado debe de ser en favor de la persona que está confiando en ti para pedirte un consejo. Así que ya lo sabes, hay que ser muy justos este día. Por otro lado, hay que buscar la armonía en las relaciones personales. Nada de permitir que por alguien que se propone discutir contigo, tu día se convierte en un día difícil. Menos, mis angelitos, porque este día todo apunta a que va a ser un día bastante fácil. Así es de que gente tóxica, gente negativa, de lejos. Y si quieren pelear, mis angelitos, pues que se peleen con la pared, con ustedes no. Y bueno, si logran evitar este tipo de gente, este día pueden esperar que me lo sorprendan de alguna manera, ya sea con una visita agradable de alguna persona que tienen tiempo que no ven, o también alguna noticia, o por qué no, el pago de alguna deuda que ya está olvidada y apuntada en el hielo. Así que hoy podría ser un muy buen día para cobrar si me les deben dinero. Y por último, mis ángeles, este día no se me olviden de que el karma para algunos de nosotros llega de inmediato. Y este día, Tauro, el karma me le va a llegar de inmediato. Asegúrate de que todo lo que hagas este día sea bueno. Y como te lo acabo de decir, que tus consejos sean el mejor de aquellos que ven en ti un buen consejero. Pero, aquí el consejo, el último te lo voy a dar yo. No veas este día a nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Hay que buscar el equilibrio en las personas, mis ángeles, no solo en ti. Y te vas a evitar muchos problemas y desilusiones este día. Recuerda, este día, con la vara que mida Tauro, será medido. Así que a ser amables, a ser bondadosos, pero sobre todo, justos. Este día, mis ángeles, cesa la carta para Tauro. Tú decides si el día va a ser bueno o va a ser malo. Así que ya lo sabes, ¿eh? A sonreír y a ser feliz para que tu día sea muy bueno. Bendiciones, Tauro, que tengas un feliz jueves. Géminis. Ay, caramba, pero qué cosa más linda amaneciste este día, ¿eh? Pero déjame decirte que este día no solamente te vas a ver hermoso. También tu trato con los demás va a estar muy bendecido. Este es un día en el que vas a estarte comunicando maravillosamente bien. Sí, ya sé que como de costumbre, nada más que el día de hoy, aparte vas a andar bastante persuasivo. Todo lo que digas te lo van a creer. Así que si te dedicas a algo relacionado con las ventas, créeme que este día vas a poderle vender arena a un árabe y paletas de hielo a un pingüino. Así que aprovecha esto a tu favor. Por otro lado, tus relaciones, tanto las sociales como las sentimentales, van a estar también muy bendecidas. Pero ya lo sabes, ¿eh? Mucho cuidadito con las bromas. Más, si tú ya de antemano sabes que la persona no le está pasando bien o que es demasiado sensible, vamos a tratar de ser muy solidarios, de ser muy apapachadores este día. Pero de broma, nada. Este día, Géminis, para ti vienen oportunidades de las que vas a poder sacar provecho. Tal vez no sean en el momento. Pero acuérdate lo que ya hemos platicado. Semillita sembrada germina. Acuérdate, Géminis, que acaban de pasar las Pascuas y en Pascua nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Cuáles son esas nuevas semillitas que vamos a poner en nuestra tierra. Y por supuesto, semillita sembrada germina y nos da una cosecha. Así que lo que no veas tú que prenda de inmediato, ten paciencia. Porque de que se te van a dar las oportunidades, lo puedes jurar. Este día los geminianos no tienen nada que temer. Es un día de avance. Es un día en el que se van a estar luciendo en todo. Es un día en el que la belleza y la coquetería, Géminis la lleva tatuada en la piel. Así que a disfrutar tu día, Géminis. A sonreír. A no permitir que nadie te eche a perder este día. Porque va a ser un día muy bueno, sin duda. Es un día en el que vas a estar lleno de energía, lleno de alegría. Y por supuesto, tú vas a estar muy positivo. Así que disfruta de tu día y ya lo sabes, ¿eh? De ti depende que el día sea fantástico si te retiras a la gente tóxica. Bendiciones, Géminis, que tengas un excelente día. Cáncer. Cáncer. Las preocupaciones a ti este día te pueden llevar a estar bastante disperso. Todo distraído. Y cuando Cáncer está distraído, pues las cosas no marchan como deben de marchar. Este día hay que analizar si son problemas tuyos que de esos que te están preocupando. Si esos problemas tú puedes darles la solución. O si son problemas familiares para los que tú no tienes soluciones. Mi consejo, mi ángel, ofrece ayudar en lo que tú puedas. Y no te me disperses todo el día en problemas que no son tuyos. ¿Por qué? Porque el día va a ser pesado para ti. Y te pueden pasar un sinfín de pequeños accidentes porque traes esa cabecita llena de problemas. Lo que está en tus manos arreglar adelante. Pero esos problemas con los que tú no puedes hacer absolutamente nada. Permite que tu familia vea la manera de salir de sus problemas. Por supuesto, no te estoy diciendo que no te solidarices, que no estés al pendiente. Pero si no los puedes resolver, te recuerdo que si tú también estás mal, no puedes ayudar a nadie. Cuando queremos ayudar a alguien, lo primero es estar bien nosotros. La solución es igual para cualquier tipo de problemas. Van a llegar Cáncer, pero en su momento. Pero no porque tú estés muy preocupado, los problemas se van a solucionar más rápido. Así que tranquilo, Cáncer, que las soluciones vienen pronto. Y no nada más las soluciones. También vienen cambios a tu vida y tú debes de prepararte para ellos. Los cambios siempre son muy buenos, pero debemos aceptarlos con esa mentalidad. De que el cambio que vamos a tener es un cambio que va a ser para bien. No tanto con la mentalidad que suele tomarlo mucha gente de que esos cambios van a ser un sacrificio y va a ser difícil que se acostumbren. No. Cuando viene un cambio a tu vida, créeme que llegan para hacernos más fuertes. Para que con cada cambio que tenemos nosotros, no solamente lleguen nuevas oportunidades. Para que lleguen nuevos rostros, nuevos maestros y nuevos alumnos. Sí, mis ángeles, nosotros generalmente nos convertimos en maestros para otras personas. Y hay muchas personas que a nosotros nos sirven como maestros. Que nos ayudan a completar determinadas etapas de nuestras vidas. Y una vez que terminan las lecciones, ya sea que salgamos nosotros de la vida de esas personas, o bien esas personas salen de nuestra vida. Y sí, yo no digo que no. Es muy posible que tengas que renunciar a algunas cosas, o personas también. Pero créeme que al final vas a sonreír y vas a poder decir, vaya, fue difícil. Pero ahora, yo sé que hice lo que tenía que hacer. Y que si la vida me quitó algo, fue porque así tenía que ser. Si no, yo no tendría la tranquilidad y la felicidad que tengo en este momento. Pero bueno, ya lo sabes, mi angelito. El consejo de la abuela, aprendan a actuar en el momento indicado, no antes. Porque luego cáncer se me preocupa y allá va. A ver cómo resuelve, a ver qué pueden hacer y si no tienen dinero lo consiguen. Y después esas personas se vuelven a meter en los mismos problemas y ahí va de nuevo cáncer. Mis ángeles, permitan que también las personas hagan algo por ellos mismos. Y ustedes, como ya les decía al inicio de este video, si bien es cierto que se tienen que portar pues solidarios con la familia cuando hay problemas, también es importante que entiendan que no siempre pueden resolver los problemas y que el preocuparse demasiado, a lo único que me lo lleva es a descuidar su trabajo y a preocuparse más de la cuenta. Este día, mis angelitos, va a ser un día bueno, a condición de que no se dejen llevar por las preocupaciones. Porque si están preocupados, mis ángeles, ni siquiera se van a dar cuenta de las oportunidades que pueden llegar a tener este día. Así que a relajarnos, a respirar hondo, mis angelitos, y a confiar en que las soluciones vienen pronto. Cáncer, que tengas un maravilloso día y ya lo sabes, nada de preocuparte. Leo, hoy puedes sentir que algo en tu vida no está del todo bien, pero no te dejes llevar que solo es una energía que hay por ahí en el día. En realidad el día va a ser un día muy bueno para ti, sin embargo, estate muy atento con aquello que no es lo que parece. Sí, 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 me refiero a que no te me confíes demasiado de las dulces palabras que tanto te encantan cuando te halagan, que pueden llevar esas palabritas a algún interés oculto. Por otro lado, este día recuerda aquello que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Un poco de memoria de los horrores del pasado te pueden hacer mucho bien este día, ¿eh? No cometas los mismos errores del pasado y vas a estar muy bien. Si ya te caíste en algún lugar, recuérdalo. Si alguien ya te dañó, recuérdalo. Las personas en ocasiones tenemos muy mala memoria, así es de que nos hacen las cosas una y otra vez, que no sea tu caso este día, Leo. Este día los leones van a estar muy creativos y puede ser el principio de muchos proyectos que ya tenían ustedes aplazados. Este día, Leo, confía en tu capacidad y no dejes que sean otros los que te digan de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Tú eres el majestuoso Leo, eres el rey. Recuerda, la última palabra es la tuya, Leo. Sin embargo, eso no se los vayas a decir a tus amiguitos, ¿eh? Porque si no te van a tomar como una persona arrogante. Y yo creo que más vale la acción que la palabra, ¿no crees? Demuéstrales de qué eres capaz. Demuéstrales que tú eres el poderoso y majestuoso león. Ay, pero claro que por supuesto que puedes demostrarles eso y más. ¿Sabes por qué? Porque este va a ser un muy buen día para ti. Claro, por supuesto para los leones el día, a pesar de que va a ser bueno, digamos que va a ser neutral. Ustedes van a decidir con sus actitudes si va a ser un buen día o un mal día. Ustedes, al consejito de la abuela, elijan ser felices. Y por supuesto, mis angelitos, lejos de personas negativas, aléjense de las personas tóxicas. Ni siquiera permitan que se les acerque el mis ángeles para que no me les descompongan el día. Pero bueno, mis angelitos de Leo, les deseo un día lleno de bendiciones y alegrías. ¡Feliz jueves! Virgo Virgo, vienen para ti algunos cambios. Algunos, por supuesto, que van a ser difíciles si tú te resistes a ellos. Aquí ya lo hemos hablado muchísimo. Cuando una situación termina, otra va a tener lugar. Y no por mucho que nosotros nos reguemos a que las cosas cambien, se va a detener ese proceso de cambio. Por más que nos preocupemos, por más que nos angustiemos, la rueda del destino va a continuar y no se va a detener por nosotros. Los cambios son necesarios, Virgo. Así que vas a tener que replantearte las cosas con una muy buena actitud hacia los cambios. Bien mentalizadito a que los cambios son para bien. Y este mes, la energía del mes tiene mucho que ver también con el asunto de los cambios. Y este día es cuando comienzan los cambios un poquito más fuertes para todos. El poder de la transformación va a estar muy presente este día para ti, Virgo. No solamente en casa, en todos los ámbitos de tu vida. Y estos cambios van a ser muy prometedores para ti. Aunque de repente tal vez no te parezcan cambios muy positivos o te concentres más en las pérdidas, es bien importante que recuerdes que en ocasiones lo mejor es no hacer nada. Simple y sencillamente dejarnos llevar, con la confianza de que la corriente nos va a poner seguros del otro lado de la orilla. Por otro lado, este día, Virgo debe de separar el pasado de su presente. Sí, 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 hay que dejar todo aquello que ya no está en tu vida. Pero sí continúa estando en tu mente y en tu corazón y te lastima. Lo que lastima no es bueno. Cuando nosotros recordamos algo con dolor, hay que sacar esas cosas de nuestra vida, Virgo. Aprende a soltar, sobre todo, lo que no te está trayendo ya nada bueno a tu vida. Estás a punto de entrar en un periodo en el que vienen cosas bien importantes y bien interesantes a tu vida, porque la energía de este mes de mayo ya es de cambio. Van a empezar a cambiar muchas cosas para nosotros, pero no como estuvieron cambiando, que fueron para mal en meses pasados. No, ya a partir de este mes de mayo las cosas van a empezar a cambiar para bien. Así que te van a llegar muchas cosas agradables de repente y debes de esperar esos cambios con alegría. ¿Por qué? Porque si estás mentalizado a que no te gustan los cambios y a que no los quieres, pues entonces lo único que vas a hacer es sufrir y gratuitamente, porque ya lo hemos hablado aquí, que cuando llega el momento de los cambios no nos piden permiso. Si no los aplicamos nosotros, igual se van a dar esos cambios, pero va a ser de una manera dolorosa. Entonces ya lo sabes, hay que comenzar a mentalizarnos a que los cambios son buenos y necesarios para nuestra vida. Por otro lado, mis angelitos, este día no me dejen sus cosas en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque podrían ser víctimas de alguno de esos amiguitos de lo ajeno y más vale que si vienen cambios, que no sea porque tenemos que cambiar la bolsa o alguna cosa, ¿por qué alguien se lo llevó? ¿Por qué? Por descuido de nosotros. Acuérdense, mis ángeles, que la ocasión nace al ladrón. Pero esto con un poquito de atención lo solucionas, así que tampoco no te me mentalices a que ay, me voy a cuidar de todo el mundo. No, simplemente ponemos cuidado en donde dejamos nuestras cosas. Este día, Virgo, ve sin miedo, por favor. Avanza con la plena seguridad de que cualquier cambio que se te presente va a ser bueno para ti en todos los sentidos. Y bueno, aunque este día, eso sí, no te aconsejo ninguna inversión ni ninguna cosa que tenga que ver con dinero en el que corras de alguna manera riesgos. No es un buen día para correr riesgos. Pero bueno, Virgo, te deseo un lindo jueves. Libra, Libra, este día te vas a sentir fuerte para vencer cualquier problema que te salga al paso. Esto es muy bueno para ti, Libra. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que Libra ha aprendido bastante de los problemas y ahora esas enseñanzas que has ido adquiriendo te han hecho más fuerte, más maduro, más capaz. Así que este día abre la puerta a las oportunidades que se te presenten de todo tipo. Es un muy buen día para Libra en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque te vas a sentir muy bendecido, Libra. Ay, no, no empieces con que es que me duele un dedito, me duele un dientito, es que ya me hicieron enojar. No, no, no. Mentalícese a que todo va a ir muy bien y puedes estar segura de que así va a ser. Porque conforme avancen las horas, Libra se va a sentir muy bendecido. Pero eso sí, ¿eh? Hay que evitar idealizar y ver a cada persona y cada cosa como es realmente. Incluso, mis ángeles, si se trata de alguna oportunidad que se les presente, hay que ver las cosas de su tamaño real, ¿eh? Sin sobredimensionar absolutamente nada y mucho menos idealizando ni personas ni situaciones. No hay que ver cualidades donde no las hay y créeme que vas a estar muy seguro todo este día. Por otro lado, hay que evitar las discusiones de cualquier tipo y en todas sus presentaciones. Puedes elegir dudar de todo el mundo y de todo lo que se te diga, pero no olvides, Libra, que tú tampoco eres infalible. Tú también te equivocas. Así que este día hay que dar el beneficio de la duda. Libra está por entrar al camino del éxito, pero para lograrlo vas a tener que aprender a rodearte de personas exitosas, de personas productivas, que te puedan ayudar a abrir puertas en un momento dado si es que necesitas cambiar de trabajo o tener alguna nueva propuesta. Lo vas a poder hacer por medio de estas amistades. Pero hay que tener mucho cuidado, Libra, con el asunto de que nuestras acciones vayan de la mano con nuestras palabras. De esa manera, Libra va a reafirmar el respeto que ya se le tiene y, por supuesto, que va a llamar la atención de algunas personas que lo pueden sacar adelante a Libra en el ámbito profesional. Este día, sin duda, para Libra también es un día a la carta. Tú vas a decidir si el día es bueno o es malo, de acuerdo con el estado de ánimo que me manejes este día. Tú este día tienes todo para tener un día genial. Pero si entras en discusiones y te pones a seguirle la corriente a personas tóxicas, por supuesto que el día te puede resultar bastante pesado. Así que pon tu mejor cara este día, Libra, pon la mejor de tus sonrisas y espera un día lleno de sol, lleno de alegría y lleno de sorpresas bien agradables. Ya lo sabes, sonríe y ten un muy buen día de jueves, Libra, que todo, pero absolutamente todo va a estar bien para ti. Escorpión, pues viene la calma para Escorpión después de la tempestad. Por fin unos días de calma que comienzan este día para Escorpión. Este día, Escorpión, no pierdes nada si te conduces con sabiduría y con prudencia. Hay que hacer caso de tu instinto este día y si este te avisa de un peligro, hay que escucharlo. Si te avisa de que alguien pudiera no estar siendo muy sincero contigo, escucha tu instinto que este día no te va a engañar. Este es un día en el que los escorpiones pueden tener sorpresas bien agradables a condición de que su estado de ánimo se mantenga positivo. Acuérdense, mis angelitos, que atraemos a nosotros lo que lanzamos al mundo, ¿eh? Así que este día agradezcan y bendigan todo lo que llegue a su vida. Y aún a sus enemigos, bendíganlos este día, mis angelitos. Que la vida me les devuelva solo bendiciones a mis escorpiones. Por otro lado, mis angelitos, este día hay que buscar motivos para sonreír y sobre todo para ser muy felices. Las cosas pueden no ir del todo bien este día para muchos escorpiones. Pero les recuerdo que las cosas también pueden cambiar para bien de un momento a otro. Este día, mis angelitos, no esperen cambios súbitos. Estos se van a dar poco a poquito. ¿Por qué? Porque van a ser cambios permanentes en sus vidas. Acuérdense que lo que fácil llega, fácil se va. Cuando algo lo hacemos nosotros con calma y los cambios se nos dan de una manera tranquila, son cosas que van a permanecer por mucho tiempo. Así que, escorpión, prepárate para tomar decisiones. Y si hay que cerrar algún capítulo o algún ciclo, ciérralo sin miedo porque todo va a estar bien. Este sin duda es un muy buen momento para hacer cambios en tu vida, escorpión. Atrévete. Lo único que te puede suceder es que estés mejor de lo que estás en este momento. Tus deseos, escorpión, todavía pueden hacerse realidad, ¿eh? Así que prepárate para la transformación este día. Porque a partir de hoy comienzan los cambios. Cambios que por supuesto van a ser muy positivos para ti. Así que avance, escorpión, avanza con todos tus proyectos que todo va a ir muy bien para ti. Sagitario. Sagitario, este día cuidadito porque puede haber algunos imprevistos que pueden sacarte un poquito de control. Tómate las cosas con calma y piensa que no hay mal que por bien no venga. Aparte de que por mal que se puedan llegar a ver las cosas, tú siempre tienes las soluciones. Este día, Sagitario, echa un vistazo a tu vida y ve muy bien qué es lo que tienes, qué es lo que te hace falta, qué necesitas para ser feliz. Este día, tú, Sagitario, necesitas ser tu mejor crítico para lograr un buen avance en tu vida. Pero para que este avance llegue, este día de verdad revalúa tus proyectos. Mira muy bien qué cosas, personas o situaciones hacen que tú te sientas débil, hacen que tú te sientas vulnerable, hacen en un momento dado que tú te sientas mal. De esta gente hay que mantenerte alejado. Sí, sí, Sagitario, este día lo último que necesitas son malas influencias. Este día también vienen algunos desafíos, es cierto, pero tú vas a saber cómo enfrentarlos con facilidad. ¿Por qué? Porque tú tienes el valor y al final del juego tú vas a poder vencer en cualquier terreno. ¿Las transformaciones duelen, Sagitario? Eso nadie lo discuta, pero no te me asustes. Entonces, ¿recuerda cómo cada vez que te diste un estirón cuando eras un jovencito, antes tuviste fiebres y te sentiste un poquito mal, y al final, ¿qué tal? ¿Valió la pena, no? ¿Por qué? Porque creciste. Y la vida, mis ángeles, justamente de eso se trata, de crecer en todos los sentidos. Y Sagitario, aún siendo uno de los niños terribles del Zodíaco, también madura, ¿eh? Y se hacen mucho más sabios con los años. Pero estos cambios llegan como ahora, en forma de transformación. Este día, Sagitario, no me tomes riesgos ni confieses en personas que tú sientes, que son malintencionadas o que por alguna razón no te caen bien. El día lo salva tu optimismo totalmente. Ciertamente vas a estar de buen humor, pero esto no te va a salvar de algunas desilusiones. Si decides confiar de más, o bien decides maquillar lo que ya es evidente para ti, pero tú te empeñas en no verle lo malo a las personas. Así que, Sagitario, este día confía en tu instinto. Y si surge algún tipo de imprevisto que te impida hacer alguna actividad, nada de asustarte. Recuerda que tú eres el mítico arquero, un guerrero mágico, que siempre tiene soluciones en el momento correcto. Pese el miedo este día porque todo va a estar muy bien para ti. Confía en que la suerte te va a acompañar todo el día, a pesar de que el día pudieras sentirlo de repente un poquito algo complicado. No te preocupes porque para ti este día todo va a ir bastante bien. Pues hasta aquí me quedo contigo. Muchísima suerte este día. Bendiciones, Sagitario. Capricornio. Este día debes de cuidar tus palabras, sobre todo con cosas que hieren en un momento de enojo. Lamentablemente, Capricornio, no siempre decimos lo que sentimos realmente cuando estamos enojados. ¿Por qué? Porque lo que habla por nosotros es el enojo. Y cuando se nos pasa y queremos retirar las palabras que dijimos, pues muchas veces es imposible. Así que este día, Capricornio, mantén el control en todo momento y no permitas que sea el enojo el que hable. Permite que sea tu corazón. Si estás muy enojado, ya saben lo que yo aquí siempre les recomiendo, media vuelta y platican cuando se sientan tranquilos. Pero este día, bajo ninguna circunstancia, hables enojado con nadie porque puedes decirles cosas que no se les van a olvidar. Tú y yo sabemos, Capricornio, que a ti no te gusta herir a la gente. Aún cuando estás muy enojado, odias lastimar a una persona porque estás molesto, porque en un momento dices cosas que no debiste de haber dicho. ¿Por qué? Porque tú no eres rencoroso, Capricornio. A ti se te olvida rápidamente lo que pasó cuando no son cosas graves, por supuesto. Y sobre todo cuando amas, tú tratas inmediatamente de buscar hacer las paces. Aquí el problema es que si lastimas a alguien que tú amas, pues para ti es muy doloroso el que no te hable la persona o que de repente te reclame. Y para ahorrarnos este tipo de situaciones, mejor este día ya lo sabes. Entonces, en boca cerrada no entran moscas, Capricornio. Y a pensar antes de hablar. Por otro lado, Capricornio, este día y lo que te resta del fin de semana, de preferencia no hagas compromisos. Trata de cumplir esos compromisos que ya tengas, tanto con la familia como con los amigos. Ponte al día con lo que ya tengas hablado, con los amigos o con la familia. Y ya si te queda tiempo, pues ya adquieres nuevos compromisos. ¿Por qué? Porque es importante que esta semana cumplas tu palabra. Es bien importante, como ya lo comentamos en el video de mayo 2021, que tengas más contacto con tu familia y que el tiempo que pases con ellos sea un tiempo de calidad. Así es de que primero la familia y los amigos ya tendremos tiempo. Y sobre todo, ahora que se acerca ya el fin de semana, bueno, ya lo tenemos aquí de hecho, no me lleves trabajo a casa, Capricornio. Si trabajas en una oficina o si trabajas fuera de casa, por favor, el fin de semana dedícate a la familia y a ti. Ya el lunes te volverás a preocupar por lo que se te presente, pero este día, por favor, empieza a arreglar todo lo que tengas de pendientes para que estés libre el fin de semana. Es importante que descanses también. Y tú dirás, ¿pero por qué, abuela? Bueno, lo vas a sentir, yo creo que desde que llegues al trabajo. Este no es un día en el que vayas a estar muy tolerante con todo lo que sea autoridad. Sí, sí, esto a ti te puede meter en problemas y sobre todo en situaciones muy incómodas con tus jefes o con compañeros que tengan una jerarquía un poquito más alta que la tuya, porque hay que reconocer que tú eres inteligente y que muchas veces sabes más que los jefes. Así es de que te puede parecer ilógica o absurda alguna orden que te den. Y aquí es donde Capricornio se nos puede poner contestón y puede haber problemas con todo lo que sea autoridad. No solamente dentro de tu trabajo, hago la aclaración. Esto es a nivel general. Problemas con la autoridad de cualquier tipo. Así es de que, por favor, tú eres muy juicioso. Evita estar de contestón y si tú ves que no tienes la razón en algo, calladito te ves más bonito este día. Y fíjense que hace ratito que me metí a leer los comentarios porque he estado ocupadísima. Ay, bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? Todo subió en el súper, subieron mis recibos. Y pues a todo lo que sea trabajo yo lo agarro y de repente me les distraigo. Pero hace rato que leía los comentarios, leía a una persona en Sagitario que me decía, no, de ninguna manera, abuela, yo no tolero un jefe abusivo. No, mira tú, si me dice algo, pues entonces sí, a ver cómo le va. Si me respeta, lo respeto. Y si no, pues a ver de cómo nos toca. Y sí, él tiene mucha razón en lo que me dice. Técnicamente, así debería de ser. Ya saben, por aquello de respeto, para que me respeten. Pero lamentablemente, pues ustedes y yo sabemos que, pues una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es cómo es realmente. Y hay por ahí muchísimos jefes que si llegan enojados o traen problemas en su casa, llegan y se desquitan con las personas que tienen a su cargo. Así es de que miren, mis ángeles, por andar de contestones, lo mínimo que puede pasar es que pasen un coraje. Y lo peor, que se queden sin trabajo. Ah, pero eso sí, cuidaron el orgullo. Mejor me cuidan el trabajo, mis angelitos, y se aseguran de que sigan teniendo dinero para surtir su refrigerador y pagar las facturas. Y del orgullo ya hablaremos el día que sea el millonario. Pero mientras que eso no sea así, hay que cuidar el trabajo, porque no están los tiempos como para andar renunciando y buscando uno nuevo. Y sí, sí, yo sé que muchos capricornios y, bueno, otros signos me incluyo yo también. Somos de esa idea de que si el hambre me tumba, el orgullo me levanta. Eso se oye muy lindo, ¿eh, mis ángeles? Pero no se me olviden que orgullo sin dinero no vale nada. Así que a bajarle dos rayitas y a no meternos en problemas este día. Bueno, mis angelitos, pues hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo que tengan un fin de semana muy agradable. Que este día esté lleno de bendiciones y alegrías. Y ya me voy porque con ustedes, mis angelitos, ya me tardé más de la cuenta. Bendiciones. Acuario. Acuario, este día vas a estar abordando los problemas maravillosamente. No solo con muy buen juicio, porque vamos a reconocer que generalmente cuando das un consejo a otros, eres muy bueno. Pero cuando se trata de arreglar tus propios problemas, ahí sí en ocasiones no te salen tan bien las cosas. Pero bueno, fíjate que hoy sí definitivamente vas a estar aplicando buen juicio en todo lo que hagas. Y este día vas a estar listo para no dejarte acosar ni por tus enemigos, ni por tus compromisos, ni por ningún problema. ¿Por qué? Porque Acuario, este día comienza la búsqueda de algunas de sus soluciones. Y créeme, Acuario, que vas a encontrarlas. El fin de semana ya lo tienes encima. Y eso te va a ayudar a que después de un buen descanso, comiences a cabecita a encontrar las soluciones prácticamente a todos tus problemas. Por supuesto, habrá algunos que puedas arreglar de inmediato. Va a haber otros problemas con los que vas a tener un poquito más complicada la cosa. Pero nada que a la larga no puedas resolver. ¿Por qué? Porque tú generalmente te me centras en soluciones, no en problemas. Y esta no va a ser la excepción. Sí has dejado que se te acumulen un poquito los problemas porque has estado distraído. Pero el fin de semana te vas a dar cuenta que las soluciones vienen pronto para ti. Por otro lado, este día, pues Acuario va a estar muy bendecido. La suerte te va a acompañar. Sin embargo, vas a tener que entender, mi querido Acuario, que en ocasiones vamos a tener que ser un poquito más flexibles. Entonces, efectivamente, puedes tener la razón este día en algunos temas, pero si no te van a dar un premio ni un reconocimiento porque la gente diga, ay, sí, mira, Acuario tenía razón. Deja pasar las cosas porque el día viene bastante bien y no vale la pena que te me prestes tú a ese tipo de alegatos de que no, es que yo tengo razón. ¿Sabes qué? Sí, tienes toda la razón. La tenga o no la tenga la persona, tú dile que sí. ¿Por qué? Porque Acuario tiene mejores cosas en qué pensar que en andarse enganchando o con discusiones que no te van a llevar a ningún lugar este día. Además de que este día vas a estar abordando los problemas con mucha calma y, por supuesto, con muy buenos resultados. Como siempre lo digo, Acuario no se enfoca en los problemas, como te acabo de decir hace unos momentitos. Acuario siempre va por las soluciones y esto, por supuesto, que este día te va a traer cosas muy buenas a tu vida. Porque fíjate que dentro de esas soluciones también te vas a dar cuenta que con fecha de hoy van a empezar a romperse algunos candados que estaban impidiendo tu avance y vas a ver cómo comienzan a llegar a tu vida unas cositas que has estado esperando y que por una o por otra cosa no se te habían dado. Viene una muy buena racha para ti, Acuario, a condición, por supuesto, de que estés muy positivo y no permitas que los comentarios de personas negativas te hagan dudar de lo que tú puedes hacer o de quién eres. Que te digan a veces raro no quiere decir que lo seas. Más bien, los raros somos los que estamos del otro lado porque no vemos las cosas desde el punto de vista que tú las ves. Tú tienes una visión más clara como ya lo he comentado en otras ocasiones. Acuario ve todo en 3D. La gente común, como tu servidora, nos centramos en nuestros problemas y vemos únicamente el problema. Tú tienes otro tipo de capacidades así que puedes estar seguro que vas a empezar a avanzar rápidamente si te me concentras única y exclusivamente en tus cosas. Sí, ya sé, la abuela luego es medio egoísta, pero no, no se trata de egoísta. Ya saben cuál es mi manera de pensar, mis ángeles. Si nosotros estamos bien, podemos ayudar a todo el mundo. Si nosotros estamos mal, no podemos ayudar a nadie. Así es de que por eso es importante que nos centremos en estar bien primero con nosotros mismos. Y si por ahí me le dicen, Acuario, que no puede hacer algo o que tal vez no lo logre, te recuerdo, mi querido Acuario, que aquí el único que va a decidir qué se puede hacer y qué no, eres tú mismo. No permitas que nadie, absolutamente nadie, influya en los niveles de autoconfianza que tú tienes. Que por cierto, este día van a ser altos, ¿eh? Elige ser feliz este día, Acuario, y también elige avanzar. Que mira que las estrellas te van a acompañar muy de cerca y te van a dar mucha confianza. ¿Para qué? Para que camines seguro. Pero bueno, mis angelitos de Acuario, entonces ya lo saben, a tomar el control de sus vidas y a no permitir que nadie me les baje la confianza en ustedes mismos. Confía en mis angelitos, en que ustedes tienen siempre las mejores respuestas para sus problemas. Tú eres el inteligente Acuario, así es de que nada de temores. Tu día va a ser bastante bueno, Acuario. Disfrútalo y te deseo un muy feliz fin de semana. Piscis, ya listo para tu fin de semana. ¿Cómo te has portado? Ya vi los comentarios que siempre los dejo para el último. Bueno, mis angelitos, son el último signo del Zodíaco. Pero les prometo que voy a tratar de que cuando les hago uno de la semana o del mes, empezar una vez por Aries y otra por Piscis para que no se me pongan tristes. Pero bueno, mis angelitos, vamos a ver cómo me les va a ir. Bueno, mis angelitos, este día, y bueno, el fin de semana completo. Es tiempo de emplear su fuerza de voluntad para alcanzar lo que están ustedes deseando. Sí, sí, vamos a centrarnos en eso que están soñando, en esas cosas que de momento les parecen inalcanzables, pero que ustedes saben que las pueden alcanzar si se ponen a trabajar en ello. No solo podemos vivir esperando que alguien nos acerque las cosas que necesitamos para avanzar. Piscis es un signo inteligente y son muy dedicados cuando se deciden hacer algo. Y viene un tiempo muy agradable para ti en el que cualquier problema que aparezca lo vas a poder resolver tú, sin necesidad de depender de nadie más. Y por qué no comenzar este día a resolver tú solito tus problemas. Porque te cuento que vas a estar muy persuasivo. Sí, sí. Y si te dedicas tú a cosas que tengan que ver con trato directo al público o a las ventas, vas a tener un día muy lucrativo y posiblemente todo el fin de semana, si es que te toca trabajar. Y déjame decirte que eso de que vas a andar muy persuasivo no solamente va a aplicar a lo que es tu campo profesional, también con los amigos, con la familia y con la pareja, ¿eh? Es decir, los pececitos este día van a estar hechizando con su presencia. Sí, sí. Aparte de que van a andar muy agradables, se van a ver hermosos. Y tomando en cuenta que los pececitos son bastante coquetos, pues ya se imaginarán, sonrisita por aquí, sonrisita por allá, y a iluminarle la vida a cualquier persona que tenga contacto con ustedes, a partir de hoy y todo el fin de semana van a estar haciendo felices a las personas que toquen su vida. Aunque bueno, este día, Pisces, puede comenzar el día pues algo complicado. No con la gente, hago la aclaración consigo mismo. ¿Por qué? Porque de repente no se van a sentir muy felices con ustedes mismos. Pero no se me preocupen que mientras que vayan pasando las horas, ustedes se van a ir sintiendo con más confianza. Y por supuesto, como ya les comenté, van a estar muy angelados. Así es de que si andaban de mal humor, se me van a componer rápidamente. Pero, porque ya saben que la abuela siempre tiene un pero, mucho cuidado con esos pensamientos de que luego es que tal vez no me aman, es que no me están poniendo demasiada atención, es que quieren más a fulano o a fulana que a mí. Mis angelitos, eso solamente va a estar en sus cabecitas. Ustedes, este fin de semana, van a estar muy consentidos, van a estar muy amados. Así es de que nada de andar haciendo reclamos, comenzando desde este día, mis angelitos. Vamos a disfrutar que van a andar coquetos, angelados, muy persuasivos. Vamos a sacarle provecho a eso en lugar de estarnos preocupando por lo que creemos. Porque van a estar bastante alejados de la realidad, mis angelitos. Es decir, pueden pensar que no me les están poniendo atención y resulta que esa persona tiene toda la atención puesta en ustedes. Así es de que a confiar y a dejarse consentir. Este fin de semana, mis angelitos, disfruten de la magia que les van a estar ofreciendo las estrellas. La suerte me los va a acompañar este día y el fin de semana, mis angelitos, el amor y la belleza. Así es de que a disfrutar, mis ángeles, a descansar, a llevarse bien con todo el mundo. Y nada de ponernos depresivos ni chipis, porque me van a echar a perder el fin de semana, mis ángeles. Bonitos ellos, agradables ellos, simpáticos ellos y persuasivos ellos. No, no me vayan a echar a perder el fin de semana, mis ángeles. Cuidadito con los cambios de humor. Mucho cuidado con eso de estar pensando en ¿y qué tal si? Sí, porque nada, nada, nada. Ustedes este fin de semana me les va a ir muy bien y van a estar muy bien. Pero les recuerdo que de nada sirve lo que dice la abuela si ustedes no ponen de su parte siendo positivos. Este día, mis angelitos, es un día para que tengan confianza. Es un día en el que se les van a abrir puertas a ustedes que tenían cerradas, que los va a dirigir directamente a cambios muy positivos en su vida. Sí, sí, mis ángeles, vienen nuevas amistades, vienen caritas nuevas, nuevas oportunidades, pero Pisces va a tener que estar listo para recibir todo lo que la vida me le tiene preparado. Y comenzamos este día, ¿eh? Los cambios no solamente son para ti, son para varios signos, pero tú vas a ser uno de los consentidos. Así es de que a ponerse bellos, a cuidar los cambios de humor y a confiar en que todo va a estar maravillosamente bien. Pues bendiciones, Pisces, que tengas un magnífico fin de semana. Bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con el horóscopo de hoy. Bendiciones este día, mis ángeles, que el Padre me los llene de alegrías. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos, regálenme un like. Para mí es importante porque de esa manera sé si les gustan o no los videos. Si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan este video con sus amiguitos. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí los espero todos los días. Pero bueno, mis angelitos, bendiciones, cuídense mucho y ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.